No ser una potencia económica, supo enfrentar el problema de la violencia de la mejor manera posible. Pero como en todos estos casos, siempre hay un titiritero que maneja los hilos de esos chateros para que digan y actúen de la manera en que ellos quieren. Si nos ponemos a analizar y nos basamos en que el presidente colombiano es un izquierdista y además fue guerrillero, el vínculo con los serengos del FMLN nos lleva a pensar que es bastante fuerte. Pero y de ser así, ¿cuál podría ser el medio que pudieran utilizar para mantener esa comunicación constante? En buen término, si así más coloquiales, ¿quién es que le está dando paja al metido de Petro? Pues les cuento que el rumor que cada vez se está tomando más fuerza y de un momento para otro puede convertirse en toda una realidad es que quien le está sirviendo de puente entre los frentudos y Petro es una enviada por el gobierno de Biden al país sudamericano que por cierto también estuvo como destacada en El Salvador como funcionario estadounidense en época que los rojos gobernaron. No les hago...